El periódico de las mujeres nace el 25 de noviembre del año 2012, con el propósito de ser un medio de difusión ciudadano por los derechos de las mujeres. Apoyados en el plan de igualdad de oportunidades para las mujeres del Distrito Capital, el periódico de las mujeres brinda información en derechos como una vida libre de violencia, salud plena para las mujeres, participación y representación de las mujeres, una vivienda digna, la ciudad como espacio seguro para las mujeres. Una vida productiva para las mujeres, trabajo en condiciones de igualdad, cultura libre de sexismos, educación en equidad. Todos estos derechos que tienen las mujeres son trabajados en nuestro medio, procurando dar información veraz y oportuna para cada una de las mujeres de las localidades de Chapinero, Engativá, Teusaquillo y Candelaria. Nuestro medio nace con el interés de ser una fuente de información para las mujeres, visibilizar los proyectos en su beneficio y mostrar historias de la vida de importantes mujeres del Distrito Capital de Colombia y del mundo que han aportado un granito de arena para que la vida en equidad para las mujeres y la igualdad para las mujeres sea una realidad. El periódico de las mujeres, información para ti mujer.